Son las técnicas de resolución de conflictos, ¿no es cierto?, para que nos ayuden a que la negociación sea mucho más positiva, nos lleve a lograr los objetivos deseados. Bueno, antes de entrar a cuáles son las técnicas, que obviamente son eso lo que nos va a permitir llegar a los resultados que estamos buscando, entendemos un poco el conflicto. Porque el conflicto, si bien el conflicto es la mejor forma de la negociación, la mejor forma de resolver un conflicto, tenemos que entender que el conflicto, hay conflictos intelectuales, donde hay opiniones, donde hay argumentos, donde hay normas, conceptos, discrepancias, eso nos hace que al haber dos ideas, dos conflictos, dos argumentos, nos hace que seamos protagonistas de ese conflicto y nos lleva al conflicto. Entonces, tenemos que entender eso, primero la parte intelectual, pero también está, cuidado y presten atención, la parte emocional, ¿no? Y han escuchado la inteligencia emocional y todo esto, y que hoy en día hemos dado cuenta que la emoción es un elemento extraordinariamente importante en todo conflicto. Porque las emociones están siendo parte, son sentimientos, ¿no es cierto?, que ya implican positivos o negativos, ¿no? Que si están esos negativos más que todo nos están llevando a ese conflicto, los positivos nos están uniendo, los negativos nos están llevando. Por eso, en toda negociación, para entender este tipo tenemos que prepararnos. Bajen esta hoja, son las 10 preguntas más importantes para prepararse en una negociación, que te va a ayudar, y quiero que veas esa distinción. Que veas, ¿estoy en un conflicto intelectual? ¿O estoy en un conflicto de sentimientos, de emociones, de que él me dijo que esto son todas cosas? Que estoy siendo protagonista de algo que se generó de emociones, de emociones negativas, miedos, que es importante. Vamos a verlo, vamos a tomar distintas formas de resolución, de llevar a este arreglo. Después, las características del conflicto que tenés que ver, si es un conflicto cíclico, si este conflicto depende, empieza a interactuar, empieza periódicamente, ¿no es cierto? Si lo vemos, si lo vemos que periódicamente viene, 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 aparece, aparece el conflicto, si vemos que es un conflicto cíclico, Entonces, tenemos que ver, bueno, yo sé que el conflicto está latente, ¿no? Entonces, está latente, y entonces tengo que ver, es mi opinión lo que estoy, lo que está molestando, son los argumentos, son las emociones que se están manejando, se están elevando, o si no, podemos ver, ¿no es cierto?, que el conflicto es un conflicto dinámico, donde el conflicto, la escalación del conflicto en sí mismo, se hace continuamente, ¿por qué? Y justamente por esos dos tipos de conflictos, entonces, ¿cómo manejar los conflictos en esta, en esta negociación, para tener técnicas, buenas técnicas de negociación? Yo tengo que ser, este, tengo que ser sincero, el conflicto va a ser parte del ser humano, de la, del, así que tengo que darlo por hecho de que va a haber conflicto, y tengo que aceptarlo, este, es la mejor forma de manejar, y eso me va a llevar a, eh, usar las mejores estrategias y tácticas, eh, para resolver el conflicto, ¿no? Que va a ser empatía, que va a ser comprender, que va a ser, este, ayudarlo a sentirse comprendido, el segundo, va a ser que el conflicto no es neutro, y es que me refiero con esto, y que el conflicto va a ser positivo, o va a ser negativo, este, pero no, tengo que, tengo que abordarlo de una forma que sea positivo, el conflicto tiene que ser positivo, para que, ¿por qué? Porque el conflicto me tiene que llevar a un punto en que nos podamos entender mejor, podamos trabajar mejor, podemos estar abordando algo, algo, este, en que ambos estemos más cómodos, por eso, este, para manejarlo, yo tengo que ver, ¿no es cierto?, que es algo que está, y después tengo que ver que es algo que, este, que no es neutro, y que, y de ahí voy a ver que confrontarlo es lo mejor, manejar un conflicto, lo peor que podemos hacer para manejar un conflicto es ignorarlo, porque si tratamos de eliminarlo, va a resurgir, ¿no? O sea que, entonces, las mejores estrategias que te estoy dando es, tengo que utilizar la empatía, tengo que prepararme, la preparación es clave, tengo que entender de qué tipo de conflicto es, para poder asumir, y para poder darme cuenta, si no me estoy dejando llevar con este conflicto, o, este, es algo que realmente, como ser humano, tengo que, este, lidiar con él, tengo que, que trabajar. Mucha gente, los mayores problemas es ocultarlo, tratan de ocultarlo, y eso, ¿qué hace? Y eso genera que, que después aparezca, y aparezca mal, y aparezca mucho más grande. Entonces, si uno, si uno trata de, con, con humor, con, con gracia, trata de afrontarlo, de, 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 de verlo, de, de, de hablarse honestamente, uno se, se acostumbra a que, si es cíclico, bueno, periódicamente, viste, el conflicto está latente, lo hablemos, lo trabajemos, y pasa, y pasa. O, si, 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 no es cierto, si es algo dinámico, no es cierto, si ese conflicto se está escalando, bueno, tratemos de que, para que no siga escalando, tratemos de ver qué tipo de situaciones hay, y cómo podemos resolverlo. La negociación es la mejor forma, utilicemos empatía, tratemos de comprender al otro, veamos a la contraparte como el héroe, como la persona más importante en este conflicto, y cómo nosotros podemos ayudarlo a que salga de ese conflicto, a que resuelva este conflicto, resuelva su problema, siempre y cuando nosotros resolvemos nuestros problemas, nosotros resolvemos nuestros, obtenemos nuestros intereses, obviamente. Por eso, para estar involucrados en este asunto, tenemos que comprender, y tenemos que darnos cuenta que hay que manejar el conflicto. No hay nada mejor en una negociación que saber manejar el conflicto, con respeto, con prudencia, esperando, escuchando, entendiendo, pero siendo claro, con acertitividad, ¿no es cierto?, y yendo hacia un objetivo en común, que es entender cuáles son estos conflictos intelectuales, o cuáles son estos conflictos emocionales, y cómo podemos juntos resolverlo. Pablo Linzwein, de acá del Instituto de Negociación, te mando un fuerte abrazo, te invito a que bajes esta hoja y te suscribas al canal nuestro de YouTube. Chao, hasta luego, gracias.